¿Están los ánimos después de estar prácticamente 8 semanas sin saber de derrotas? ¿Has visto nuevamente de local? Estamos bien, todos sabemos que venimos haciendo bien las cosas, está todo el grupo con ánimo de seguir manteniendo este equilibrio que hemos logrado con el tiempo, creo que ya bastante tiempo que no perdemos, así que ojalá que seguir en la misma senda y tratar de que este fin de semana nos vaya bien con la U. No es cualquier rival, sabemos que la Universidad de Chile, pese al resultado, el rendimiento que está teniendo en este último tiempo, sigue haciendo la U un rival peligroso. Sabemos, sabemos que siempre la U es un equipo complicado, que siempre va al frente, siempre sale a ganar los partidos, así que tenemos que estar concentrados y tratar de hacer nuestro juego, el juego que hemos venido haciendo, mantener el equipo corto, estar siempre bien parado y esperar que nuestros delanteros puedan convertir, vienen ya hace tiempo marcando todos los partidos, así que nosotros la parte defensiva tratar de mantener el cero atrás. Nico, bien complementado en defensa ya como stopper, ¿te acomoda la posición, tus compañeros? Sí, 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 de hecho nos acoplamos bien con mis compañeros en la parte defensiva, la línea de tres, así que vamos... ¡Ya! No, 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 no se fue a pichar el gano aquí, no se fue a pichar el gano aquí, no se fue a pichar el gano aquí, no se fue a pichar el gano aquí. ¿Dale y colección en la parte defensiva? Claro, ya nos hemos acoplado bien con Mauro, con el Sapo Delgado y nada, creo que hemos hecho las cosas bien, así que como te digo, seguir manteniendo un rendimiento y cada día seguir elevándolo más. Quedan siete fechas y hay que tratar de seguir con un buen rendimiento hasta el último partido para ver en qué posición estamos. Luego de la U, prácticamente las seis fechas que quedan van a ser rivales que están abajo de ustedes en las dadas de posiciones, eso va a ser un plus importante sabiendo que se obtienen los tres puntos frente a la U, ¿por qué no pensar ya en ser campeón de Chile? Claro, claro, sabemos que en el papel el equipo más difícil que nos queda es la U, pero también sabemos que está Palestino, hay otros equipos... Bueno, es que ahora todos los partidos son complicados, ningún partido es fácil, así que si nosotros tratamos, si nosotros ganamos con la U, hay que seguir de la misma manera. Everton, después nos toca Everton, un rival complicadísimo, Nibulense que necesita puntos después de local, Palestino que tiene los mismos puntos que nosotros, así que no se viene fácil, no se viene fácil, así que vamos a seguir de la misma manera, ganemos a la U, así que nada, con tranquilidad y seguir siendo profesional hasta el último para ver si podemos lograr el campeonato, que todo es lo que quieran. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, amigo.